Bueno, en primer lugar, el motivo por el cual decidí realizar el máster en Vilata Deportivo está relacionado al hecho de que, bueno, si bien yo soy entrenador de fútbol recibido y he colaborado generalmente a lo largo de este tiempo hasta que decidí hacer el máster en tareas de analista o también colaborando como entrenador siempre de manera mayormente amateo mi tarea principal, quiero decir, a nivel de trabajo siempre estuve relacionado con el área de la tecnología en distintas áreas y distintas organizaciones por lo cual decidí aunar los dos mundos fue un poco la idea unir esos dos mundos y tratar de buscar, digamos, abrir una puerta en base a conocimientos que de pronto yo traía del mundo laboral relativos a la tecnología y unificarlos con esta pasión por el fútbol en la cual siempre estuve ligado en paralelo la experiencia en el máster yo la definiría como un mundo nuevo esas son las tres palabras o sea, eso realmente ha sido una apertura hacia muchas cosas que de pronto, bueno en líneas generales uno estando en tecnología algunas cosas que las conoce un poco más pero de pronto la aplicación que se le puede dar o la potencialidad que se le puede llegar a dar dentro del mundo del deporte del fútbol en particular como es lo que a mí me gusta o me apasiona realmente es algo que, bueno, no estaba a mi alcance por lo menos en mi cabeza inicialmente, antes de empezar el máster bueno, a nivel personal y profesional fue realmente, bueno, en primer lugar personal la posibilidad de compartir en el día a día con la cursada, con compañeros que realmente estamos hablando de mucha gente que ha sido alumno y compañero mía del máster que son profesionales de primer nivel en el mundo del deporte y que tienen un bagaje, que traen un bagaje de conocimiento y de experiencia que pudieron aportar que realmente han sido un aprendizaje diario a nivel profesional la posibilidad de que sí se comenzaran a poco abrir otras puertas que de pronto antes en el mundo del deporte cuando uno no proviene directamente del mundo del deporte son difíciles y que al menos gente que de pronto en otro momento no se podía detener a ver o escuchar lo que uno podría llegar a mostrar dentro de su currículum o alguna idea o que uno se empezara a detenerse a escuchar y en algunos casos por lo menos en mi caso particular hasta abrir un aporte real Bueno, lo que más destaco de la formación es en primer lugar la atención de todo el cuerpo, digamos, académico y administrativo de la institución porque realmente son gente que está al mínimo detalle, siempre atentos para tratar de ayudar a uno en cualquier necesidad que pueda presentar incluso en cualquier inquietud cualquier duda, cualquier problema realmente en ese sentido tengo que destacar la atención y la buena predisposición siempre ha sido excelente y en segundo lugar bueno, los contenidos son realmente muy interesantes en todos los módulos algunos más complejos que otros algunos más amigables que otros según la experiencia que uno traiga pero realmente han sido contenidos muy interesantes y sobre todas las cosas la posibilidad de lo que son las masterclass las cuales uno puede conocer en primera persona experiencias de gente que está en el top o sea, en el nivel más alto profesional tanto del deporte como de la tecnología y bueno eso realmente es algo impagable la realidad es que el master superó superó ampliamente mis expectativas porque bueno inicialmente cuando uno arranca algo nuevo tiene sus dudas sus inquietudes temores de que se puede llegar a hacer algo útil o puede llegar a hacer algo interesante o puede llegar a hacer algo que no de pronto uno se puede decepcionar con algunas cosas y sinceramente cada módulo ha superado las expectativas o sea a medida que fue avanzando porque los conocimientos que uno va adquiriendo y la aplicación que uno puede ir haciendo a poco de todo eso realmente hacen que uno se sienta en un mundo que como decía era un mundo totalmente nuevo que uno antes lo vio un poco de costado y que uno puede empezar a con el cual uno puede empezar a convivir y hasta ser parte de ese mundo eso realmente ha sido para mí una experiencia que ha superado desde el punto de vista mis expectativas bueno como decía en la primera pregunta lo que me hizo decidir a este a este máster fue precisamente la posibilidad de que de conjugar esa sería la palabra conjugar los dos mundos en los cuales vengo conviviendo a nivel profesional en muchos años y y a nivel de pasión también de toda la vida que son bueno en la área de tecnología a nivel profesional y en la área del fútbol que era hasta hace muy poco tiempo solamente un hobby y un pasatiempo o no sé algo que realmente me gustaba mucho pero de pronto no lo podía ver en su momento una posibilidad profesional y bueno precisamente hablando de esto de lo que comentaba en la respuesta 6 influyó totalmente mi vida laboral digamos si bien en el momento no estoy dedicado 100% a esto sí me abierto una puerta hace unos meses o sea para que tengan una idea yo terminé a mediados del año 2020 la cursada y bueno y al principio de 2021 yo tengo la posibilidad de estar teniendo una actividad laboral paga relativa a este mundo o sea con alguna de las herramientas con las cuales se trabaja profesionalmente y que se ven en el máster entonces si bien hoy no es aún mi labor profesional principal pasó a ser una segunda labor profesional que es paga en este momento cosa que bueno como siempre decían las respuestas anteriores hasta el momento todo lo que yo hacía relativo al mundo del deporte del fútbol había sido por placer y de manera de honor en el momento malteu sí como mencioné en otras respuestas hay muchas puertas laborales que principalmente bueno aquellos que no provienen del mundo del fútbol o del deporte me van a saber entender y que tienen que ver con esta situación hay puertas que de pronto ni siquiera uno en otro momento podría llegar a tocar porque no sería digamos en vano por decir algún modo y que si hoy en día uno las puede tocar al menos con el máster hay gente que lo va a escuchar o sea que lo va a escuchar y lo va a analizar y lo va a evaluar y en niveles importantes en algunos casos van a ser aceptados en otros por lo menos ya el hecho de poder empezar a abrir puertas y que evalúen el conocimiento que uno transmite que fue adquiriendo en el máster sin duda que es un paso enorme para un ambiente tan difícil un ambiente en el cual es difícil insertarse si bueno precisamente el máster me permitió ampliar mis contactos profesionales en el sentido de esto que hablaba anteriormente hay gente que ve las cosas de otra manera o lo ve a uno con su perfil profesional o conocimientos de otro modo que sin este máster de pronto no tendría o sea no tendría ni siquiera la posibilidad de acercarse a charlar y presentar una propuesta y a nivel contacto sí porque bueno desde el punto de vista de los compañeros con los que uno comparte o los docentes que están en el máster uno puede hacerse conocer conocido empezar a ampliar su red de contactos hacia otros horizontes a los cuales insisto en algún momento uno puede pensar que no es posible llegar si alguien estuviera dudoso de hacer el máster realmente yo lo que le puedo decir es que bueno he tenido de hecho la experiencia después de haber terminado el máster dos personas en particular me escribieron a través de mi perfil profesional de LinkedIn para consultarme porque estaban interesados en hacerlo y esas dos personas que me consultaron yo les transmití todo esto que estoy diciendo de lo que a mí me resultó y estas dos personas hoy en día están cursando el máster porque insisto a mí hubo una persona que me ayudó mucho cuando yo entré que es un docente dentro de la institución y que fue un poco mi mentor en el máster que es también de argentino igual que yo que es Luca Bracamonte y que él en su momento se puso a mi total disposición para cualquier duda y me fui guiando incluso a lo largo del máster con consultas dudas o cualquier inconveniente al igual que el resto de todo el cuerpo de los docentes y la verdad es que eso yo sentía que también cuando me vinieron a consultar a mí y gente estas dos personas que hoy son alumnos del máster yo sentí que tenía que también devolver un poco lo que me habían dado a la hora de ser alumno entonces desde ese lugar yo trato de siempre dar una mano en cualquier duda que puedan tener respecto de lo que pueda significar el máster y realmente lo recomiendo totalmente porque es una puerta enorme a un mundo en el cual nosotros estamos surfeando la ola en este momento realmente estamos surfeando la ola